Otro, una multiplicidad de significados y una multiplicidad de carácteres que están más allá del simple hecho biológico. Si fuera el simple hecho biológico sería muy fácil gestionar la muerte y no tendríamos que estarnos cuestionando este asunto. Entonces tenemos un carácter psíquico de la muerte y tenemos un carácter social de la muerte. Y pensemos un poco en ese carácter social que en México tenemos con respecto a la muerte, esta forma en la que la asumimos, la superamos, la entendemos, la comprendemos, que de una u otra manera puede ser o no una limitante para la conceptualización de la eutanasia en México. Ahora pensemos, ¿qué concepto tenemos nosotros de muerte digna? Ya les había explicado que hay personas que piensan que efectivamente existe el concepto de muerte digna como aquella que está sin dolor, en tranquilidad, en la paz, en su casa, con sus familiares más allegados. Hay otras personas que dicen, bueno, una muerte digna es que simplemente me acosté a dormir y no me quedé en el papá y al otro día ya la muerte. Eso también puede ser la conceptualización. Pero hay otras personas que dicen, no, yo sí quiero un acompañamiento médico, que todo el tiempo me están acompañando y que me orienten y que acompañen a mi familia. Quiero que acompañen a mi familia a entender el proceso de la muerte. Entonces tenemos múltiples versiones de la conceptualización de muerte digna y entonces viene esta particularidad con la constitución de la Ciudad de México en donde nos dice, tenemos derecho a una muerte digna, pero no nos muestra cómo se instrumentaliza. El concepto de dignidad con respecto a la muerte va a responder a la construcción de principios y valores que tiene cada uno de los individuos y de las personas. Yo les puedo asegurar que si yo les pregunto a ustedes si hiciéramos una encuesta, tendríamos por lo menos unas 20 respuestas distintas sobre cómo conceptualizamos a la muerte digna. Dice la Fundación en pro del derecho a morir dignamente. La muerte digna hace referencia a la garantía que tienen las personas de ejercer su autonomía al final de la vida. Esto es súper importante. Este no es un derecho unidimensional, sino un conjunto de facultades que le permiten a un individuo o quien lo presente válidamente ante la ley tomar decisiones libres e informadas y tener control sobre el proceso de su muerte, imponiendo límites a terceros, a la familia, a profesionales de la salud, al Estado sobre lo que puede o no hacerse o lo que concierne a su cuerpo y a la integridad de su vida. Ahora, retomando un poco más este tema de la muerte digna. Y existen ciertas creencias religiosas que para poder llegar a una muerte digna se necesita la integridad del cuerpo. Y podríamos hablar incluso de bioética personalista, de esta que dice yo tengo que presentarme ante los ojos de Dios completo. No quiero que me amputen un pie. Tengo gangrena, no importa si Dios decide que esta es la forma en la que me voy a morir, así me voy a morir, pero nadie me amputa. O las personas que deciden que una muerte digna también es ayudar a otros y realizan su proceso de donación de órganos y tejidos y apoyan a otras personas. También están aquellas personas que ven en el soporte del dolor como una forma de, digamos, soportarlo, entenderlo, sobrellevar el dolor sin apoyo de medicamentos como una forma de, digamos, revalorar las acciones que llevó a lo largo de su vida. Pensar a la muerte o llegar al momento de la muerte como una reflexión sobre lo hecho y lo aprendido. Llegar a la muerte sin dolor. No alterar la vida de los demás. Hay muchas personas que piensan yo no quiero llegar a un estado vegetativo en que todo mi núcleo familiar se altere y elegir la forma de morir de una manera anticipada. Entonces, para llegar a una muerte digna son diversos los mecanismos y son tan diversos los mecanismos para llegar o lograr esta muerte digna como diversidad existe en la naturaleza humana. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos mecanismos? Los cuidados paliativos, la voluntad anticipada, la sedación paliativa, el suicidio asistido y la eutanasia. ¿Sí? Ojo, quiero ser sumamente clara con ustedes que la eutanasia no tiene apellidos. ¿Sí? O sea, esta historia de la ortotanasia, la eutanasia pasiva, la eutanasia activa, esas cosas solo confunden el concepto y confundir el concepto es lo que no nos permite a nosotros legislarla de manera adecuada. Entonces, dice la doctora Asunción Álvarez del Río, el término eutanasia compuesto por las raíces griegas eu y tanatos significa bueno y muerte. Con esta fórmula se evita la ambigüedad específica, que la acción que tiene el propósito de causar la muerte la realiza un médico. Es decir, la eutanasia siempre va a ser realizada por un profesional de la salud. ¿Sí? No existe otras versiones. Si, ah, es que el profesional de la salud dejó el medicamento allí y yo de manera voluntaria tomé el medicamento y lo ingerí, eso es suicidio asistido, no es eutanasia. ¿Sí? La persona que muere padece una enfermedad terminal puesto que es un paciente y se sobreentiende que si tenemos a una persona que es un paciente, existe una relación entre el médico y éste. Que la muerte se produce sin dolor. Todas las veces en donde la eutanasia interviene, siempre va a haber una muerte sin dolor. Y el aspecto primordial es la terminación de la vida se realiza en respuesta a la petición de la persona que fallece. No hay un ejercicio médico que, digamos, disponga la eutanasia de manera intencionada sin que el paciente lo solicite. Ni siquiera el tercero, tiene que hacerlo de manera consciente a través de herramientas jurídicas y se hace de manera directa el paciente que así lo desea. Y creo que con esto, o sea, mi intención es dejarles la claridad, de olvidémonos de ponerle apellidos a la eutanasia porque eso nos va a confundir mucho. ¿Por qué es necesario entonces legislar con respecto a la eutanasia? Por la subjetividad o la variabilidad de la edad de una muerte digna. ¿Por qué no existe una única vía para alcanzar una muerte digna? ¿Y por qué legislarla de manera adecuada fomenta en la ciudadanía la toma de decisiones autónomas que responden a un plan de vida? ¿Esto en qué se traduce? Que si se legislara de manera adecuada la eutanasia en México, no quiere decir que todos los pacientes que lleguen a un hospital o a un centro de atención van a recibir la eutanasia. Lo van a recibir quienes así no lo decidan. Si a la persona no le gusta la eutanasia, no la solicita y se acabó. No hay más inconveniente al respecto. Entonces, es importante aclarar que el que se despenalice la eutanasia, por lo menos en México, como uno de los mecanismos para alcanzar la muerte digna, no implica la obligatoriedad de su aplicación en los ciudadanos. Siempre tiene que existir el ejercicio de solicitud. Para el ejercicio de la eutanasia se requiere cumplir con ciertos requisitos. El ejercicio de la autonomía, que sea una enfermedad terminal, las condiciones médicas para las cuales aún no hay desarrollos tecnológicos que permitan su atención, entre otros. Y esto va a variar según cada país. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene una legislación muy interesante con respecto a la eutanasia, en donde incluso se permite la eutanasia a niños, ¿no? Con enfermedades terminales, determinadas ya como enfermedades terminales. Pero también tenemos casos bastante interesantes como Holanda, en donde permiten la eutanasia a pacientes crónicos con enfermedades mentales. Entonces, el respeto de la autonomía de las personas nos va a permitir a nosotros desmitificar la muerte digna y entender que el ejercicio de solicitar una eutanasia es una elección de los muchos caminos que podríamos tener para alcanzar la muerte digna. Es obligación del Estado generar los mecanismos para que la población tenga los elementos para tomar decisiones. Insisto, no hay una obligatoriedad en su aplicación, pero sí existe la obligatoriedad del Estado para informar al respecto y para que los ciudadanos podamos tomar decisiones al respecto. Además, es obligación del Estado crear los mecanismos suficientes que den certeza jurídica sobre el resguardo de la muerte digna como una de las extensiones de la vida digna. Ya estoy a punto de terminar, este es un dato bastante interesante. Según la CEDESA, en el 2020, el Programa de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos, que existe por lo menos en la Ciudad de México, se cuenta con 23 unidades hospitalarias con comités de cuidados paliativos, de los cuales 13 son hospitales generales o de especialidades y 10 son de carácter pediátrico. Sin embargo, la realidad hospitalaria es que estas unidades de cuidados paliativos son sólo oficinas, unidades que están llevadas por profesionales de la salud mental que brindan sólo un acompañamiento. ¿Por qué? Porque en México tenemos mucha restricción para el manejo de los medicamentos que permitan paliar el dolor. Una muerte digna no se puede reducir a la regulación, exigencia e implementación de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos incluso no tienen que estar pensados para la etapa final de la vida. En el primer momento en el que aparece un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, en ese momento aparecen los cuidados paliativos. Y existen diversas opciones, muy bien legisladas y planteadas, que redundan en elementos que le permiten a las personas concretar la dignidad humana. La aprobación de un derecho a la muerte digna en la constitución política de la Ciudad de México es insuficiente para lo que en realidad la sociedad mexicana existe. Una adecuada regulación de la eutanasia implica un proceso educativo objetivo en el que se brinde a los pacientes información suficiente y adecuada, pero también información suficiente sobre el resguardo de la integridad de los profesionales de la salud que deseen participar en este proceso, la correcta toma de decisiones y las certezas jurídicas al respecto. Este es un documental, les debo el audio, pero ustedes lo pueden buscar, está en YouTube de acceso libre. Se llama 23 y lista para morir. Es una paciente holandesa con una depresión profunda que lleva tomando medicamentos, más de 150 medicamentos al día para poderse poner de pie por el nivel tan profundo de su depresión y solicita que se le practique una eutanasia. Y bueno, ya explican cómo todo el proceso y no les voy a despoidear el documento. Es fundamental identificar a modo ya de recapitulación y para cerrar. Es fundamental identificar que la construcción del concepto de dignidad humana es tan subjetivo como somos subjetivos todas y todos. El abordaje que cada ser humano le dé al concepto de muerte digna responde a un modo de entender la realidad. La eutanasia es uno de los diversos mecanismos para alcanzar la idea individual elegida para una muerte digna. Pues para mí ha sido un placer compartir con todas y con todos. Muchísimas gracias.